Bienvenidos a la edición 90 de Mágica Vida, grabado una vez más aquí en los estudios Goodit. Saludos a todas y a todos. Hoy nos desmarcamos un poquito de los contenidos habituales. En la entrevista principal, me refiero, nos acompaña Soledad Luque. Sol para los amigos, profesora de fonética de español en la Fundación Ortega Marañón y Universidad Carlos III, investigadora en el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III. Es presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños y académica relacionada con el activismo. Realmente representa a todas las asociaciones españolas sobre los bebés robados. Probablemente es uno de los mayores crímenes de lesa humanidad aquí en España. Es decir, que agravia, ofende e injuria a la humanidad. La verdad es que la entrevista puede herir sensibilidades, os lo aseguro. Hace tiempo que conozco a Sol y este horrible episodio de España. Y aún así no deja de producirme un inmenso dolor en el alma. Solo os puedo pedir que lo escuchéis, aunque os cueste escucharlo, por favor. Es algo del dolor de muchísimas familias en España. Alrededor de, se calcula, ya no le gusta hablar de números, pero sí se calcula que son alrededor de 300.000 niños, bebés, robados a sus madres. 300.000 vidas, como dice ella, ¿no? En fin, durante la dictadura y hasta viene entrada la democracia, que es lo más sorprendente. No se trata de una cuestión política en absoluto, es una cuestión de humanidad. De verdad, es una cuestión absoluta de humanidad. No se trata de, somos de un partido o de otro, ni de ideologías, sino de pura humanidad. Os propongo que os pongáis, cuando escuchéis la entrevista, que os pongáis en el lugar de aquellas madres, padres o familias que han perdido, que perdieron a sus bebés. Javier Vianni, biólogo con posgrado en medicina y máster en medicina natural, nos explica qué es la hidroterapia de colon y para qué sirve. Está especializado en ello y su dilatada experiencia le permite hablar con propiedad. Una forma muy eficaz de liberar nuestro intestino y nuestro propio cuerpo de toxinas, incluso también muy beneficioso para liberar nuestra mente de toxinas, porque ya sabéis que el intestino es el segundo cerebro. El libro mágico de la semana, hablamos de limpieza, ya que estamos hablando de limpieza en este caso, guía para limpiar la vesícula, el hígado y los riñones, escrito por Carlos Vilanova, formado en Naturopatía, Dietética y Medicina Tradicional China y editado por Editorial Sirio. ¿Qué más cositas? Bueno, Carolina Davico, que nos acompaña también con los microespacios de Natura Sí, nos habla de las promociones y esta tarde, hoy mismo, viernes 16, tenemos la segunda degustración en los supermercados ecológicos Natura Sí, con riquísimos productos, será a partir de las 7 de la tarde en Guzmán, el bueno, pizzas veganas, canapés variados, hamburguesas, vegetales, surtidos, snacks, bebidas vegetales, infusiones, dulces de pascua, productos sin gluten, bueno, estáis invitadísimos, queridos amigos de Mágica Vida. Y tenéis un 5% de descuento, si realizáis alguna compra, un 5% de descuento por asistir a la degustación, que insisto, es gratuita. Guzmán el bueno, 28 a partir de las 7 de la tarde, para quienes estéis en Madrid, lógicamente. Os anunciamos la semana pasada que en nuestro canal de YouTube podéis encontrar los vídeos con la mayor parte de algunas de las entrevistas, monográficos, vamos a incluir tutoriales de cocina y otros contenidos. También tutoriales o monográficos sobre terapias de algunos, con nuestro querido amigo José Manuel Rodríguez Ibáñez, como por ejemplo la primera costilla, como tratar la hernia discal. Iremos añadiendo contenidos y ya lo veréis. Mágica Vida Radio en YouTube. Muchísimas gracias a nuestros anunciantes por su confianza, por la confianza que nos aportáis. Supermercados Ecologios, Natura Sí, La Huerta Amparo, Carlos García, el Sistema de Cocina Saludable, Restaurante Vegetariano Ceres, pues gracias a vosotros no dependemos, vamos, podemos continuar. Y hablando de continuar, pues si os apetece entrar en la web y echar un vistazo a la parte de socios para apoyarnos, pues encantados. Así quizá no dependemos tanto de la publicidad y podemos seguir elaborando los contenidos de forma muy independiente, que es lo que hacemos hasta ahora. Bueno, recordamos que este vídeo es un resumen del programa y que tenéis en el link de iBooks o de iBooks.com, tenéis el pinchando ahí, podéis ir para escuchar el programa completo. Y nada más, que muchas gracias por escucharme, por escucharnos y nos despedimos con palabras de Platón. Buscando el bien de nuestros semejantes, encontraremos el nuestro. Ahí lo dejo, mucho amor para todas y todos, especialmente para aquellas madres e hijos que les obligaron a separarse. Ojalá que vuestros corazones se reencuentren en el camino sagrado del amor. Paz y amor para todos.